Perdón. ¿Qué coño quieres? Quiero decir que lo que sí es, me pongo de vuestro lado, porque me habéis dado un premio. En principio, procuro dar a todo el mundo la oportunidad de mejorar. Si tú das algo más, porque a ti te da la gana, la mayoría de la gente no lo hace. Y creo que todos sabéis que siento un cariño especial por Johnny Stubbs. Yo lo que creo es que no... Y si eso no fuera cierto, en este pueblo y en este momento... Pues, qué sé yo, María José, tú que has trabajado con gente también de entonces, de esos tal... ¿Tú qué te parece? ¿Crees que es mejor lo que se hace ahora? Josiah Tolliver no habría apoyado... Sí, bueno, pero eso a lo mejor es muy puntual, ¿no? Sí. Pasa en determinadas ocasiones. Que la señorita pusiera un burdel exclusivo al otro lado del pueblo sin ocultar a qué va a dedicarse. Tienes que tener una libertad, porque esa libertad yo creo que hay quienes se la ganan y quienes no. Oye, ahí pongo yo la línea. Amigo o no, y quiera llevarme bien contigo o no. O no. O no. No me hables en ese tono. Ah, joder, qué barbaridad. Fin de la conversación. Al. Ya no digo más nada. Claro que tú eres de esos que necesitan decir siempre la última palabra. Bueno, gracias a todos, de verdad.